Mi gente bienvenidas a un nuevo video para el canal, saluditos cordiales para todos ustedes que nos acompañan en cada espacio informativo y que nos están apoyando también constantemente con sus comentarios y likes en cada video quédense porque traemos información importante al cierre de este día viernes donde en horas de la tarde sucedió un hecho bastante confuso y controversial que por cierto ya ha encendido los focos de alarma en cierta parte de la población salvadoreña aparentemente dos pandilleros fueron captados a plena luz del día interviniendo y requisando a una persona estos hechos sucedieron allá por la cercanía de la empresa Sanque donde se ubicaba la ex fábrica récord en San Juan o Pico, La Libertad todos los pormenores quedaron grabados en un video el cual vamos a analizar a continuación vemos como de este vehículo color azul se bajan dos sujetos los cuales intervienen de manera inmediata a esta persona quien lleva una camisa color verde ellos en ningún momento se identifican como policías no portan uniformes sin embargo le piden a esta persona que se ponga contra la pared con el objetivo de comenzar a requisarlo ahí sí a plena luz del día en la calle lo comienzan a revisar de pies a cabeza vea usted como en primer lugar buscan que este no tenga estatuaques alusivos a estructuras criminales y en segundo lugar lo requisan para ver si no tiene objetos de fuego y cortopunzantes al parecer el individuo salió limpio de esta requisa por lo cual el sujeto de camisa manga larga se muestra un poco molesto en la escena aparece de inmediato una persona de sexo femenino quien está en la parte trasera del vehículo vigilando en todo momento a las personas que se acercan a este lugar el sujeto de camisa manga larga inmediatamente le pide a esta persona que se dé que tomar una fotografía saca su teléfono celular y comienza de inmediato a fotografiarlo de frente y luego le pide que se dé la vuelta para fotografiarlo de perfil luego de esto el tipo de camisa color oscuro le pide al sujeto que fue intervenido por ellos que se regrese por donde vino el tipo le dio una mala respuesta por lo cual el de camisa color oscuro le soltó tremenda pechada hasta aquí parece que la requisa terminó no le encontraron nada malo a este tipo de camisa color verde le dicen que se vaya que se retire lo más inmediato posible y ellos abandonan la escena en el vehículo del cual se bajaron junto a la mujer la cámara de videovigilancia enfocó las placas de este automotor y ahora le piden a la policía nacional civil que pueda hacer las investigaciones pertinentes bueno y ahora quiero saber su punto de vista usted cree que las personas que aparecen en el video son o no son pandilleros déjenmelo saber ahí en la caja de los comentarios algo le voy a decir yo la policía nacional civil trabaja de una forma profesional y están bien entrenados y esa actitud de estas personas que aparecieron en el video me dejó mucho que desear en primer lugar por el nerviosismo en segundo lugar porque las autoridades siempre se van a identificar y en tercer lugar porque nuestras autoridades no necesitan que nadie les ande posteando para mí estos sujetos son miembros de estructuras criminales que andan verificando que ahora que nuestras autoridades han recuperado ciertos territorios que pandilleros contrarios no vayan a llegar a querer dominarlos así de sencillo pero la mejor opinión me la puede dejar usted en la caja de los comentarios vea en nuestro país el salvador en el pasado se abordaban las pandillas a la gente a plena luz del día y con completa autoridad por eso le quiero mostrar un testimonio de un hermano salvadoreño el cual está actualmente en Estados Unidos y que cuenta como en el pasado las pandillas le ocasionaron mucho dolor a su familia pero gracias al sistema que ahora tenemos en nuestro país gracias al presidente Nayib Bukele él incluso está pensando regresar luego de más de 25 años de haber permanecido fuera del territorio nacional hace 6 años mataron a un hermano mío las pandillas de San Martín ¿sabes por qué los mataron? porque él conoció a una muchacha y él nunca supo el ex novio que tenía ella que era pandillera y es una noticia que salió allá no te voy a dar mucho detalle porque fue muy famoso por allá y una vez el ex novio agarró a la muchacha la encontró y se la llevó para ir para la carretera de oro esa colonia que está por la calle de oro, ¿cómo se llama? ¿Altavista no? Sí, ¿Altavista? ¿Altavista? Estando en la altavista los pandilleros fueron 6 le dijeron a la muchacha llámale a tu novio y dile que venga para acá y él fue para allá y él estaba trabajando le dijeron, le dijo a la muchacha ¿puedes venir acá? ¿qué estás haciendo? vete, voy a llegar después del trabajo para irles llegó a las 6 de la tarde llega y ya lo estaban esperando a ella ¿sabes lo que hicieron? comenzaron a torturarlos lo amarraron de una silla eso fue a las 6 de la tarde le comenzaron a cortar las uñas le sacan la lengua y se la cortan después le sacan un son en la madrugada comienzan a apuñalar lo tiran lo ponen en una bolsa de basura negra y lo van a tirar como a las 5 de la mañana ahí en la calle de oro es lo típico mi papá llegó a reconocerlo como a las 9 de la mañana ya él ya estaba descomponiendo porque tú sabes el calor allá y ahora me cuenta mi papá que dos ya están en el secot y cuatro ya los mataron los mismos pero tú sabes yo nunca había votado en mi país y ahora le doy gracias al presidente porque solo uno de familia se da cuenta de lo que ha sufrido por las pandillas mi familia es la primera vez que votamos por el presidente te digo nosotros oramos todos los días por él porque que Dios le dé esa viduría y que lo pide porque solo el que ha pasado circunstancias de esa sabemos lo que el presidente ha hecho y el dolor como familia lo que hemos pasado con las pandillas es bien duro y sé que nosotros estamos muy contentos porque el país se está transformando este porque toda la seguridad y este y primeramente Dios espero ir este año allá al Salvador después de 26 años yo te espero allá bueno mi cliente llegamos hasta aquí con este paso informativo dígame usted que piensa acerca del video que le mostraba al inicio serán pandilleros o no lo que están queriendo salir a intimidar a las personas en las calles de nuestro país déjenmelo saber en la caja de los comentarios y de paso le pido su gran apoyo para este video dejándome su like suscribiéndose al canal y compartiendo el contenido para llegar a más personas te veo hasta la próxima